Saludando a todos, que tengan buenos días y que Dios los bendiga. Bueno, de la mejor manera, tú lo acabas de decir, no he tenido la posibilidad de jugar mucho, pero bueno. Como siempre, en cada entrenamiento, entregándome al máximo, para estar preparado en el momento que el cuerpo técnico lo decida. Y bueno, toca seguir mejorando cada día. Adrián, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cree que se está haciendo complejo ganar esta etapa, sabiendo cómo están jugando los rivales, cómo se están enfrentando entre todos? Y su partido contra el Sociedad Deportivo, ¿cómo analiza este compromiso por el día de mañana? Bueno, el torneo está muy difícil. Nadie te regala nada. Y bueno, para mí no es complejo ni nada es imposible, ¿no? Tenemos que seguir peleando partido a partido hasta la última fecha. Y bueno, como siempre lo he dicho, en diciembre veremos a dónde estamos, en qué posición. Y yo confío mucho en Dios y en cada uno de mis compañeros, porque vamos a jugar una final. Adrián, buenos días. ¿Cómo estás? Por acá. ¿Qué han hablado del grupo? De que en los últimos partidos de visitantes, fundamentalmente, no sean los resultados. Porque en estas instancias ya arrancar lo que se pueda de visitante para tratar de sumar en la parte final. Bueno, siempre es complejo. Tú lo acabas de decir por resultados que muchas veces ganamos, empatamos o perdemos, ¿no? Bueno, sabemos que tenemos para pelear una final, tenemos que sacar resultados positivos de visitantes más que todo. Y bueno, sabemos que nos hacemos muy fuerte acá en el local. Y bueno, tenemos que seguir confiando en cada uno, en el grupo está muy bien. Y bueno, cada día hablamos que tenemos que mejorar en cosas pequeñas, como en momentos cometemos errores. Y bueno, tenemos que seguir confiando en cada uno de los compañeros. Y sabemos que tenemos un gran plan para pelear la final. Y bueno, vamos a ver.